Estamos con Alberto Prieto, técnico agrícola en AgroCervicam, distribuidora de Ascensa para la zona de Aldea Quintana, en Córdoba. Alberto tiene una gran experiencia asesorando agricultores, incorporando las soluciones de Ascensa en sus programas de tratamiento en el cultivo del almendro. Como su propio nombre indica, es un misil, una bomba, es un producto que lo aportas a la planta y la verdad que va genial. En concreto me gusta utilizarlo más en almendros pequeños, en almendros jóvenes, porque ves como la planta se instala mucho mejor, las brotaciones son mucho más rápidas. Aquí en esta plantación se ha utilizado también antes de recolección, en concreto hace unos 10 días o así se utiliza este producto por la cantidad de potasa que trae y la verdad que es muy contento. Tú decides Ascensa porque eres imparable.